España reforzará este año 2021 la misión de entrenamiento de la Unión Europea en Mali, EUTM Mali por sus siglas en inglés. La previsión es aumentar el número de militares y abrir nuevas bases. La misión fue creada a principios de 2013 por el Consejo de la Unión Europea. Su objetivo, adiestrar a los militares del país africano y ofrecer asesoramiento en las cadenas de mando y control, logística y gestión de recursos humanos. La mejora de estas capacidades es necesaria para poder luchar contra el terrorismo y devolver la estabilidad a la zona. Este año España asumió de nuevo el mando de la misión, con el general Fernando Luis Gracia Herreiz al frente. Por otro lado, los contingentes desplegados en Oriente Medio, tanto en Irak como en Afganistán, se verán reducidos según las previsiones. Cabe recordar que España dispone de un presupuesto de 1.176 millones de euros para las misiones en el exterior en este año 2021. El total de efectivos desplegados, según la previsión, no superará los 2.900 militares.